¡Hola a todos otra vez! Para el vídeo de hoy os traigo otra receta japonesa que la verdad es que ya me apetecía mucho traerosla y más porque está haciendo muchísimo calor últimamente, estamos en verano así que obviamente tenía que traeros esta receta sí o sí, y es la receta de los mochis de helado, sí, habéis oído bien se pueden rellenar de helado para saber la lista de ingredientes abrid la caja de descripción porque os lo dejo ahí todo escrito como siempre os digo así que abridla y vamos a empezar con la receta lo primero que vamos a hacer es mezclar en un bol la harina de arroz glutinoso o shiratamako con el azúcar y el agua lo tapamos con un film transparente y lo llevamos al microondas a 600W durante un minuto, un minuto y medio más o menos una vez haya acabado lo sacamos y lo removemos un poco y volvemos a taparlo con el film transparente y a meterlo de vuelta al microondas otro minuto, minuto y medio más o menos y volvemos a mezclar todo bien hasta que veamos que es una pasta así como gelatinosa y como una especie de slime algo así ahora lo vamos a pasar a una bandeja de horno o a una bandeja que tengáis normal ponemos un poco de papel de horno y le vamos a extender una buena capa de maicena o harina de maíz o fécula de maíz o de patata también vale ponemos con cuidado el mochi encima y le espolvoremos también otra capa de maicena y con mucho cuidado porque de verdad que quema mucho vamos a ir extendiendo el mochi hasta los bordes lo máximo que podamos y si, como podéis ver a mi se me rompió por todas partes pero eso es porque creo que le di demasiada fuerza y presión a la hora de extenderlo porque es que de verdad quema muchísimo entonces lo he roto y bueno, no pasa nada porque como en este caso lo vamos a cortar vamos a aprovechar los trozos que realmente han quedado bien para hacer la forma y para preparar nuestros moches de helado así que no os preocupéis si os pasa lo mismo que a mí y una vez lo tengamos listo vamos a meterlo un poco en la nevera para que termine de enfriar con unos 10 o 15 minutos más o menos debería ser suficiente una vez el mochi haya enfriado vamos a cortarlo en porciones con cuidado si os ha quedado bien extendido y no como a mí podéis hacer entre 6 y 8 porciones más o menos como en cuadraditos pero bueno, yo pues como veis me ha quedado fatal así que he cortado las porciones según más o menos veía los trozos más grandes que podía cortar retiramos el exceso de maicena y lo que vamos a hacer es coger una tacita, un cuenquito o algo así que tengáis por casa yo he usado estas tacitas y les he puesto un trocito de film transparente y encima ponemos el mochi y lo hundimos un poquito para hacerle el hueco y después pasamos a ponerle el helado podéis ponerle el sabor que queráis yo he usado pues este en concreto que este era de caramelo salado y he usado también otro de chocolate y he usado más o menos una cucharada de helado en realidad la cantidad dependerá mucho del tamaño de mochis que hagáis los míos son bastante pequeñitos así que pues he usado menos cantidad de helado pero bueno, si los hacéis más grandes tened en cuenta que tendréis que ponerle más helado después los cerramos con cuidado si os pasa como a mí que se os ha roto por todas partes el mochi pues podéis cortar si veis que sobra mucho podéis cortar el exceso lo cerramos bien y lo envolvemos con el film transparente para terminar de cerrarlo y para ayudarnos a que no se abra le ponemos una pincita o algo así y lo dejamos dentro del cuenquito en mi caso las tacitas estas de café y lo metemos al congelador un poquito para que se endurezca otra vez el helado porque de verdad tenéis que trabajar muy rápido porque se derrite rapidísimo y ya los tenemos listos esta ha sido la receta de hoy espero que os haya gustado y obviamente que os animéis a probarla porque está riquísimo si os gusta el mochi y os gusta el helado y obviamente la combinación es maravillosa y está de verdad riquísimo así que tenéis que probarlo y más en estos días que encima hace tanto calor que estamos en verano así que de verdad tenéis que probarlo así que dejadme en los comentarios que os parece si lo habéis probado si no si pensáis hacerla dejadme en los comentarios y eso y si os ha gustado así que si os ha gustado el vídeo dadle like suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho dadle a la campanita para que os llegue la notificación cada vez que subamos vídeos nuevos subimos todos los miércoles de Juego Tome y sábados de Cosas Variadas sobre Asia y muchas cosas más también seguidnos en nuestras redes sociales principalmente en Instagram para estar enterados de próximas novedades próximos vídeos y de muchas cosas más y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!